Hola. Buen día. ¿Cuál es la habitación de Bulut Kaya? Permítame verificarlo. Habitación 1332, al fondo. Muchas gracias. De nada. ¡No quiero! ¡No quiero a nadie! ¡Déjame en paz! Bulut, la enfermera trajo tu medicamento, amor. ¡No quiero que me toques! Bulut, querido, mira lo que hiciste. No hay problema, voy a regresar más tarde. ¡Shh! Bulut, escucha. Sé que no quieres medicamento, pero si no lo tomas no te dejarán ir. Toma la medicina y podemos irnos a casa. ¡Estoy bien! ¡Yo solo me iré de aquí! ¡Cuando estén dormidos! ¡Me voy a escapar de todos ustedes! ¿A dónde vas a ir, corazón? ¡No puedes escapar! ¡No me toques! ¡Aléjate de mí! Basta, Bulut, por favor. ¿Nasli? Hola, Bulut. Vine a saber cómo te sentías. Estoy bien. No quiero ver a nadie. ¡Me tienen aquí a la fuerza! ¡Quiero ir a mi casa! ¡Me obligan a tomar medicamento! ¡Yo no quiero estar aquí! Bulut, por favor. Señorita Nasmigui, no es buen momento. ¿Qué es eso? Galletas con chispas de chocolate. Son tus favoritas. ¿Quieres una? ¡Cuidado! 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 ¿Sabes que mi papá y mi mamá están muertos? Nazli, quería agradecerte por lo que hiciste por Bulut. No es nada. Me alegra haberles ayudado en algo. No fuiste, créeme. Hace días que no lo veíamos así. Él no estaba nada bien. Sonrió, pero lo más importante lloró. Te aprecia mucho. Yo también lo quiero. No he sabido nada de Dennis. Sí, ni yo. No quiere aceptarlo, pero no se encuentra bien. Casi no sale de casa. Ya no quiere ver a nadie. Entiendo. Si me necesitan, no duden en llamar. Gracias. Gracias, Nazli. Gracias. Gracias. Gracias.